almo amuar presidente del al nacer ha lanzado la bomba que puede ser el inicio del fin de cristiano ronaldo en arabia en una entrevista para el medio árabe arabia new 50 ha querido sacarse toda la bronca por el rendimiento de su equipo y ha mandado un mensaje demasiado directo que incluso pareciera una noticia falsa el mandatario habría dicho solo me han estafado dos veces en mi vida la primera vez fue cuando pedí tres kebats y solo me entregaron dos la segunda ha sido por haber fichado a cristiano ronaldo esta noticia la ha replicado directv el diario sport de cataluña el español y varios medios empiezan a hacer eco esta noticia que ha impactado a todo el mundo por la manera que se ha dicho y hacia quien va dirigida calificar a cristiano ronaldo como una estafa es sin duda el inicio para terminar las relaciones de manera inmediata unas palabras que llegan tras el batacazo del al nacer en copa y de estar perdiendo la liga árabe recordemos que cristiano factura más de 200 millones de euros por temporada la verdad me pensé hasta tres veces en hacer este vídeo porque no creía que sean ciertas estas declaraciones al contrastar con varios medios que hacían eco de esta noticia me animé a hacer es una información de algo muy grave calificar de esta manera a uno de los mejores jugadores de los últimos tiempos debe traer consecuencias inmediatas quiero seguir dejando en tela de duda las declaraciones pero de ser verdad ronaldo tiene que estar abordando un avión ahora mismo para dejar el al nacer y por supuesto arabia saudí